Vea esta semana de lunes a viernes a la una de la tarde El corazón de mi madre, realizado por estudiantes del colegio Tom Adams No puedo matarla, ella es mi amor Voy a hacerlo Una prueba de amor fuera de lo común Oye David, que tienes que hacer algo por mí Todo esto y más en Mi Edu en Serie Solo por Canal Capital, Televisión Más Humana